La del ritmo sabrosón Ya llegó, ya llegó, la del ritmo picarón Ya llegó, ya llegó, la del coco sabrosón Ya llegó, ya llegó, que locura, que calor Cuidado, cuidado, que te roba el corazón Ya llegó, ya llegó, la que mira con pasión Ya llegó, ya llegó, que te sube la tensión Ya llegó, ya llegó, que gustito, que dolor Que me voy, que me voy, que no aguanto este calor Baila, que baila, con la cocotera Mueve la cintura, mueve la cadera Baila, que baila, con la cocotera Tres, dos, uno Baila, que baila, con la cocotera Pa' arriba, pa' abajo, de cualquier manera Baila, que baila, con la cocotera Tu cuerpo se calienta ¡Qué rico! ¡Verdad con el gozo! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! Mírame, mírame, por delante y por detrás Mírame, mírame, que no lo puedo ni aguantar Mírame, mírame, que me voy a marear Sígueme, sígueme, que ahora mismo voy para allá Baila, que baila, con la cocotera Mueve la cintura, mueve la cadera Baila, que baila, con la cocotera Tres, dos, uno Baila, que baila, con la cocotera Ponme la manita, ponle la pechera Baila, que baila, con la cocotera Mírea la colita, pa' dentro y pa' afuera Pa' dentro y pa' afuera Pa' dentro y pa' afuera Sí, así, pa' dentro y pa' afuera ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! Este es el baile de la cocotera Pecho pa'lante, pecho pa' afuera Sígueme, 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 sígueme Agárrate, 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 agárrate ¡Qué calor, qué calor, qué calor, qué calor! Ya llegó, ya llegó La del ritmo picarón Ya llegó, ya llegó La del coco sabrosón Ya llegó, ya llegó Qué locura, qué calor Cuidado, cuidado Que te roba el corazón Ya llegó, ya llegó La que mira con pasión Ya llegó, ya llegó Que te sume la atención Ya llegó, ya llegó Qué gustito, qué dolor Que me voy, que me voy Que no aguanto este calor Baila, que baila Con la cocotera Mueve la cintura Mueve la cadera Baila, que baila Con la cocotera ¡Tres, dos, uno! Baila, que baila Con la cocotera Pa' arriba, pa' abajo De cualquier manera Baila, que baila Con la cocotera ¡Tu cuerpo se calienta! ¡Ah! ¡Ah! Baila, que baila Con la cocotera Mueve la cintura Mueve la cadera Baila, que baila Con la cocotera ¡Tres, dos, uno! Baila, que baila Con la cocotera Ponme la manita Ponle la fechera Baila, que baila Con la cocotera Menea la colita Pa' dentro, pa' fuera Pa' dentro, pa' fuera Pa' dentro, pa' fuera Si es así Pa' dentro, pa' fuera ¡Gracias!